Hola amigos, mi nombre es Sofía García Castillo y hoy les traemos un nuevo video. El video de hoy se va a tratar de cómo hacer una lámpara de lava. Espero que les guste. Así que comencemos. Para hacer la lámpara de lava necesitamos lo siguiente. Un aceite, un recipiente de vidrio, una agua, unas alca cercer y dos marcatextos del color que ustedes quieran. Así que empecemos con el video. Bueno amigos, para esto necesitamos echarle la mitad de agua al recipiente. De esto tenemos que echarle de agua y luego le vamos a echar el aceite. Le tenemos que llenar como por aquí. ¿Aquí? Aquí. Bueno, a ver. Un salo borrosa. Ajá, ya te digo. No, 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 no. Bueno, ya que ya le hagamos echado todo. Se va a dividir el agua con el aceite. Así como, ya ve. La mitad es de aceite. La mitad es de aceite. La mitad es de aceite, así todo para arriba y de acá abajo y de agua. Y pues. Y pues. Vamos a echarle el colorante. El colorante. Bueno. Bueno. Vamos a abrir el colorante. La de atrás morra. Vamos a abrir. No, abriste, wey. Tenemos por aquí. Oh, su puta madre. Y vamos a sacar. Eh, eh. Esta madre. Bueno, aquí tenemos. El este. Primero vamos a echarle el naranja. Es una. Si es que salen, digo. Una. Dos, tres. Oh, Dios. Ay. Oye, sí se ve chido. Mira, menina. O que se vea. Vamos a manchar. Dime mañana, wey. Vamos a manchar el carro. Y nos vemos. Vamos a ir. Si no siento eso. No, eso está fe. Hasta allá. No, aquí. Tuvimos una mala situación. Ya. Ya se, ya se he hecho todo así. Ya se he hecho todo. Ahora vamos a echarle el colorante azul. ¿El colorante azul? A ver, agárralo, wey. No. Agarras para que se vea. Pero espérate con cuidado. No es que no me dejas ver. Ahí está. Ay, yo se me chinchido, wey. Se ve bien chingo. Ay, mamá, wey. Otra que se mancha, wey. Ay, por. Bueno, es que lleva como más de 10 gotas y nada más eran 8. ¿Han eran 8? Pues sí, ya. Para que se vea más cool. Más cool. Ya, déjalo en el piso. En el piso de aquel lado, de acá. Que me vas a mochar. Bueno, ya tenemos aquí con el colorante por si logran ver. Obviamente todo se va bajando hacia acá. Es una experiencia guau. Ahora vamos a abrir un colorante. Ahora vamos a partir a la mitad. Lo vamos a partir a la mitad. Espérate. Ya que lo tenemos partido. Sí. Vamos a echarle más colorante a la cara. Listo. Ahora sí. Bueno, pues ya le hicimos las patillas. Y vamos a ver cómo se hace. Se va subiendo. Se supone que se va a subir todo. Las bolitas. Todas las bolitas. Y ya como está viendo, se sube todo. Acá arribita. Si se llega a ver. Y luego va bajando. Ese es el chiste de la lámpara de lava. Que va subiendo y va bajando. Esta es una lámpara de lava casera. Porque no es así como las que se habían quedado chingones. Y vamos a echarle la otra roja. Se va subiendo. Y se va a subir todo. Y se ve cool. Se hizo nuestro color. Ya sabes combinar los colores. ¿Cuál es el color? Este, naranja florecente y azul. No sé color verde. ¡Oh, Dios mío! Color verde. Y el color verde. Bueno, ya. El chiste es que ya está. Así que. Sí, se ve chido. Genial, wey. Sí, se ve chico. 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 Sí, sí. Se ve a la lámpara. Miren, pueden ver. Queda cool. Y así va quedando. Y ya que si quieren hacerla de otra forma, por si no sube. Mira. Por ejemplo, ya le cerremos. ¡Qué bien le cierta! Sí, ¿verdad? Este, la vela. Bueno, la vela. Este. A ver. Hasta agarrarte la vela. Vamos a ver, miren. Con mis manos. Bueno, y si la lava es que no llegaste a subir. Y, pues, en la noche, pues, como, no sé. Bueno, brilla. O sea, o sea, es chique. Para que esté prendida, pues, le puede encender. O sea, la lámpara, o sea, mira, encendedor. Ahí está, para verlos. Pues, esto se mueve bien, ¿verdad? Bueno. Aquí está. Por si no sube la lava, le pueden poner esto aquí. Pero para eso vamos a necesitar una vela. ¿Una vela? Una pequeña vela. No importa, pues, qué onda. A ver, ¿cómo es? Está bueno. A ver, preste meto el encendedor. Luego del encendedor prendemos la vela. Y lo ponemos en la taza de atún. Y luego ponemos en este recipiente aquí arriba. Y, o sea, por ejemplo, es que... Espérate, górale, güey, que va a estar. ¿Cómo se va a ver? Es que cuando está escuro, pues, ya puede, se puede prender. Pero aparte de eso, suben las bolitas. Por si es que no llegara a subir, este... Uy, sí, que bien sube. A ver, güey, es que yo creo que ya se apagó. Bueno. Pesa, pues, sí, por si no prende. Pero sí, miren. Pues así queda la... La lámpara de lava. Pues acá. Y si quiere que se haga más así, bien chido, que se suba más, pues le puede ir a echar a otro. Mira, mira, aquí el petón. Vamos a echarle a otro. Para que vean nuestra magia. Bueno, este ya está partido a la mitad. ¿Ya? Este ya, pues ya, lo vamos a echar. ¿Uno? Va subiendo. Vamos a echar el otro. Está viendo cómo hace las bolitas. El chiste es que ya suben esa madre. Y si escogen los colores florecintes, se puede ver más cool. Por ejemplo, el rosa se va a ver más cool. Y también el color como amarillo. ¿Ven cómo se están subiendo? Así que eso fue todo por este video de hoy. Espero que les haya gustado. Dale like. Y suscríbete. Por favor. Y suscríbete. Y coméntanos qué videos quieren ver. Así que chao. Chao. Adiós.